No finjas ser tan cruel, yo te conozco bien, tienes escrúpulos Por dentro este dolor va lastimándome, sospecho que te vas igual que a mí ¡Ay, AM! ¡Alguien como yo lo que necesitas! ¿De qué piensas y no crees que haya cambiado? Y aunque sabes que te amo, no quieres volverme a ver Y yo te espero como la vez primera, siempre buscando manera de volver al tiempo aquel No cierres la puerta, ni juegues con el amor, no soy estúpido Tal vez un idealista, un romántico, con este amor de antes que siempre va a buscarte No finjas ser tan cruel, yo te conozco bien, tienes escrúpulos Por dentro este dolor va lastimándome, sospecho que te vas igual que a mí Manifiestas no querer más de lo mismo Que volver sería ridículo, pues juraste no retroceder Que no insista, pues no habrá segundas partes Que pierdo el tiempo buscándote, porque el tiempo atrás va a devolver No cierres la puerta, ni juegues con mi amor, no soy estúpido Tal vez un idealista, un romántico, con este amor de antes que siempre va a buscarte No finjas ser tan cruel, yo te conozco bien, tienes escrúpulos Por dentro este dolor va lastimándome, sospecho que te vas igual que a mí No sé qué hacer sin ti, no sé vivir sin ti, ya lo sabías Recuérdalo, no juegues al amor, sabes que eres mi vida y de tu vida Soy el conquistador, que necesitas a alguien como yo Que te has ido, sigues conmigo Muy dentro te quiero Que te has ido, sigues conmigo mi amor Muy dentro te quiero No cierres la puerta, ni juegues con mi amor, no soy estúpido Tal vez un idealista, un romántico Con este amor de antes que siempre va a buscarte No finjas ser tan cruel, yo te conozco bien, tienes escrúpulos Por dentro este dolor va lastimándome, sospecho que te vas igual que a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo dije! Nelson Blanco ¡El Checho! ¡Águenme! ¡Aguenme! 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 ¡Aguenme!